Explorar nuevas ideas de diseño es una forma perfecta de refinar un diseño. Ahora, con la nueva capacidad, ramificación y fusión de SOLIDWORKS PDM, esta tarea es coser y cantar. Independientemente de su versión, las piezas, ensamblajes o dibujos pueden ramificarse y su estructura se reconoce. Es posible definir la carpeta de destino, así como un prefijo o sufijo para el nombre del archivo, y los archivos se pueden incluir o excluir de la rama. El archivo ramificado es idéntico a su fuente. Aquí se han creado y refinado otras dos ramas. Cuando decida el diseño que prefiera, puede volver a fusionarlo fácilmente. SOLIDWORKS PDM reconoce el archivo de origen y lo fusiona como una nueva versión, aunque el archivo de origen haya cambiado de nombre o se haya movido. Al abrir el ensamblaje, podemos ver que el diseño refinado está en su lugar. Ahora, con la nueva herramienta de ramificación y combinación, ya no se necesitan técnicas de copia, cambio y sobrescritura expuestas a error. El seguimiento de los cambios de diseño suele hacerse mediante tablas de revisión, y ahora la tabla de revisión se integra directamente con SOLIDWORKS PDM. A medida que se añade una nueva revisión, el número de revisión se indica como un asterisco. Esto se debe a que este cambio aún no ha sido aprobado y SOLIDWORKS PDM controla el número de revisión. Es posible agregar comentarios a la tabla de revisión, pero el campo aprobado permanece en blanco. Al comprobar el dibujo, toda la información se extrae de él, incluida la información de la tabla de revisión. Una vez finalizado el proceso de aprobación, la transición del flujo de trabajo fija el número de revisión y el aprobador, y actualiza todos los campos del dibujo. La tabla de revisión, las anotaciones de revisión y el bloque del título están actualizados. Nunca ha sido más fácil explorar nuevas ideas de diseño con ramificación y fusión, y la nueva comunicación bidireccional entre las tablas de revisión y PDM garantizará que todo el equipo de diseño esté al corriente.